Estamos en La Primavera, una empresa familiar que está cumpliendo años, ¿no? Ayer cumplimos 40 años con el establecimiento acá de La Primavera. Abrimos un 21 de septiembre de 1984 en el local allá enfrente y un año más tarde en este local. Así que ayer tuvimos la suerte de cumplir 40 años. Bueno, coincidió con el festejo de tu mamá también. Exactamente. Bueno, La Primavera se llama así porque mi mamá cumple los años el 21 de septiembre. Entonces, en honor a ella y a mi abuelo que también cumple el 21 de septiembre, le pusimos La Primavera. Bueno, esto es un negocio familiar. Me imagino que tu mamá también la veíamos mucho tiempo en la caja y amarga trabajando todo el tiempo. Exactamente. ¿Se combina? ¿Quiénes mandan acá? ¿Las mujeres o los hombres? Como en todos los casos, las mujeres son las que tienen las rindas. En lo que antes era mi mamá, que empezó con mi papá. Bueno, ahora es Marga, mi señora, la que está todo el día acá en la panadería. Y bueno, yo ya no estoy tanto en la elaboración, pero comencé haciendo las medialunas. Que son un clásico. Son un clásico, verdad. Convengamos que hay un montón de cosas acá que son clásicos. Pero contanos cómo es esto de que una empresa familiar trascienda todo el tiempo, ¿no? Con lo que conlleva los altibajos económicos. ¿Cómo lo han sabido sobrellevar ustedes? Yo siempre digo que hay un vector que te puede hacer mantener cuando tenemos estos altibajos. La economía argentina que va, viene, que hemos pasado por épocas de hiperinflación, épocas de recesión. Todo tipo de... Pandemia, todo. Pandemia. Bueno, siempre estuvimos, siempre estuvimos presentes. Pero hay un hilo conductor que es nunca haber cambiado la calidad. Desde que empezamos hasta hoy, hacemos las cosas de la misma manera, con los mismos productos. Y la calidad, como dice el eslogan, la calidad de siempre. Y yo pienso que eso es lo único que hoy en día te mantiene presente a lo largo de la historia. Bueno, y de cara al futuro, ¿cuáles son los planes que tienen ustedes? Y bueno... ¿Ya tienen su proyectito? Tenemos el proyectito de la cafetería, que está en Somonardo. La idea es extender un poco más en ese campo de las cafeterías. Poner en otros lugares. Y ahora también estamos con el proyecto de la expansión de algo que está muy instalado, que son los productos Sintac. Claro. Hoy en día, desgraciadamente, por la mala alimentación y los componentes nocivos que estamos consumiendo, pero cada vez tenemos más gente que tiene problemas de celiaquía. Entonces, bueno, es un rubro que estamos también abarcando. Hace cuatro años que empezamos en eso. Y la verdad que estamos avanzando mucho. Bien, entonces la historia continúa con las medialunas. Las medialunas son un clásico, a veces no puede faltar nunca. Y ahora todos los productos Sintac, que son muy ricos aparte. Sí, sí, la idea es combinar la experiencia que tenemos en la panadería y los productos de panadería con estos nuevos productos que son Sintac, que es todo un desafío poder hacer algo que sea rico y que logre no condenar gluten. Y bueno, ahí estamos, peliéndola.